En un bello lugar en Puerto Rico. Hola, queridos amigos. Les habla tu amigo de siempre, Carlos Ausberto Rudia. La Chari. Y hoy vengo a enseñarles mi nuevo producto. Mira, el lipstick, la Chari. Rosa, la Chari. Lo consigues en su cualquier Walgreens, ¿sabes? Y CVS. Viene en dos, en dos aplicadores. Viene en rolo para los bambones. Para los bambaytros. Y vienen en brocha para aquella chica que le gustaban mucho. Que se quiere poner la brocha en la boca. ¡Ay, nena! ¡Qué bella! Y le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. ¡Ay, qué bello! Mira, estoy bien rey hoy. ¡Qué wey para salir! A mis amigas, les quiero decir que no les pude dar muestras. Porque me llegó a última hora. No sabía. Pero quiero decirles a todos que yo trabajo en Hacienda. Y que si usted quiere probar este lipstick, tengo muestras gratis a $10, ¿ok? Así que vayan a verme. ¡Chao!